¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, si me ven igual que en el vídeo anterior es porque básicamente grabé uno después del otro, ya se la saben. Pero bueno, el día de hoy les traigo otro caso muy interesante sobre unas personas que compraron una casa que fue construida más o menos en 1920, o sea ya tiene muchos añitos, y descubrieron cosas raras ahí adentro. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver de qué se trata, qué encontraron, cómo se va armando todo este misterio? Porque pues la verdad sí está raro y es una casa muy antigua y generalmente las casas antiguas tienen cosas raras escondidas porque bueno, eran otros tiempos, otras épocas, otras creencias y bueno, uno no sabe nunca, ¿verdad? Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse si no, Chuck, el fantasma que sale de ese clóset que están viendo por aquí, pues va a ir a sus casas y les va a agarrar su mano, ustedes no van a tener control de su mano y les va a poner ahí para que se suscriban. ¿Qué? Chuck dice que diga eso, no yo, ¿ok? Son ideas de él. Y bueno, recuerden que también tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok en todos lados, estoy activa, de hecho hoy subí en todos lados, así que pueden ir a checar otros posts en otros lados, más contenido, más demás. Y recuerden que ya empezamos de nuevo con los cuatro videos a la semana, así que este es el primero de esta semana. Pero bueno, vamos adelante ya con este video, recuerden que los quiero mucho. Ahora sí, yo no estoy haciendo intros tan largas porque mi nombre es María José, pero mi apodo es Intros Largas, así que adelante con este video. Ok, fantasmitas, este caso está en inglés y realmente ponen pura musiquita de fondo en sus videos, así que no tiene mucho sentido que escuchen el audio, así que pues yo se los voy a estar relatando. Si ven textos ahí, yo les voy a poner, bueno, más bien yo les voy a decir de qué se trata. Pero bueno, básicamente es esta cuenta llamada Gibi TV. ¿Por qué Gibi? Son dos personas, es una pareja que es la que está subiendo estos videos, como pueden ver, pues ya van casi para los 900 mil seguidores, 6 millones de me gusta hasta ahorita. Y realmente es que no tienen muchísimos videos, han de ser unos 15 videos los que tienen y con eso ya van casi para el millón de seguidores en TikTok. ¿Por qué? Obviamente pues por la razón del contenido de su video, el cual pues está extraño. Esta pareja me da la impresión de que se dedica a comprar casas muy antiguas o muy dañadas, repararlas y pues yo creo que volverlas a vender, habitarlas, rentarlas, no tengo idea. Entonces es por eso que llegan como a esta casa, les digo, de 1920. Entonces los primeros videos podemos ver, realmente es que solamente se tratan de cómo era la casa, cómo estaba, qué era lo que le querían cambiar. Se ve que están destruyendo unas cuantas paredes de la casa, que el baño y demás, pues parte de su planeación de cómo van a reconstruir la casa. Realmente esta casa no se ve tan mal, o sea, simplemente se ve pues vieja, anticuada, pero pues no se ve tan usada o tan fea. Pero bueno, podemos ver aquí unas cuantas imágenes de ellos quitando todo así, piso, paredes, baños y demás. Hasta ahí el video totalmente normal. Y ellos pusieron en la descripción, compramos una casa de 1920 y pues la van a remodelar. Muy bien, todas bien hasta ahí. El segundo video que vemos es que mientras ellos están en las reparaciones, pues están quitando paredes y levantando el papel tapiz de las paredes y demás. Vieron que hay una puerta secreta que está como bien sellada. Está tapada de cierto modo que a primera vista no se alcanza a ver, hasta que le buscaron fue que encontraron y les costó un poco de trabajo abrirla. Ya saben que en estas cuentas les encanta ser la emoción de que apenas están abriendo la puerta y ahí se corta el video para que pues vean el siguiente video. Entonces en el siguiente video vemos que ya por fin abren la puerta y realmente es que ese pedacito de cuarto puede ser como una bodellita o un mini closet porque topa con las escaleras. Entonces realmente nada más es así como tal cual vivía Harry Potter. Así, ese tipo de cuartito es lo que hay ahí abajo. Lo curioso es que hay un ganchito colgado en la pared y ahí hay una bolsa. En esa bolsa encuentran esta biblia que se ve súper súper antigua, llena de otro tipo de papeles. Pero podemos ver que curiosamente tiene algunas páginas arrancadas donde están pues ya saben estas imágenes religiosas y les arrancaron como la cabeza. Y tienen varios papeles. Esto no lo muestran bien qué papeles tiene ahí adentro, simplemente se ve el libro. Les digo súper antiguo, se ve como de estos que usan los padres, o sea no es como cualquier biblia que venden y así. O sea se ve como de pasta más dura. Como de libros antiguos, se me figura así como de los libros que hay por ejemplo en la película de Robin Hood de Disney. Total, ellos dicen ¿saben qué? No, nosotros no queremos este cuarto aquí y lo destruyen por completo. O sea ya no hay cuarto, pero se ve ahí bien la estructura de cómo estaba. En algunos países se acostumbra a tener un ático. ¿Qué es un ático? Es un espacio que hay entre el piso de arriba y el techo. Es un espacio que a lo mejor no siempre está como adecuado a algo como para que ahí duerma alguien o algo. Yo creo que más bien lo utilizan como cuarto de los tiliches diríamos aquí en México. O sea de que a ver la Navidad, ¿dónde lo pone uno? Pues está ahí arriba. O sea todas las cosas que no se van usando lo van guardando ahí arriba. Entonces pues se va llenando de polvo, a veces hay animales, hay bichos, arañas y demás y demás. Entonces ellos van a checar lo que es el ático. Y ojo aquí no muchas veces tiene como acceso tan fácil. Tienen que pues, si está la puertita pero tienen que poner una escalera, bajar y bla bla bla. Entonces así es como llegan al ático de esta casa. Cuando dan la vuelta hacia la cámara se ve que lo que encuentran ahí es como una maleta. También se ve súper antigua. Que está ahí arrumbada, llena de polvo. ¿Por qué? Pues porque a simple vista pues vemos que lleva muchísimos años ahí. También vemos así de rápido que hay cosas colgadas en lo que es la pared, en los ladrillos. Hay como una mantita morada ahí. Pero en esto no se fijan, o sea como que lo dejan pasar porque pues lo más impactante ahorita es esta maletita. Ahora lo que encuentran en esta maleta es un poco más inquietante que lo que encontraron de la Biblia y demás. Porque bueno, una Biblia tú dices, bueno pues es una Biblia. Pero acá encuentran un osito de peluche, unas figuras también religiosas como quemadas. Y lo más preocupante es que encuentran como una cajita. Al parecer tiene una tela, lo que a mí se me figura como si fuera una prenda de alguien. Y una cruz como amarrada, hecha. Lo que dicen que es como parte de un ritual realmente lo que encontraron ahí. Y afortunadamente ellos no son como yo. Ellos sí traen guantes para agarrar estas cosas. Y pues dicen, no, pues es que tenemos que sacar esta maleta de la casa porque quién sabe qué sea. Les digo, es como una prenda, una cruz hecha así tal cual como con palos. O sea, no bien hecha. Y todo lo vuelven a guardar ahí y dejan la maleta en el mismo lugar. Pero bueno, mientras más tiempo pasan en el lático se dan cuenta de que hay más cosas. Sobre todo entre paredes. Lo siguiente en que encuentran es un espejo que también se ve súper viejo. Casi ya ni se refleja el hombre ni nada cuando está grabando. Y cuando quitan el espejo se dan cuenta que hay más cosas. O sea, como si hubieran quitado unos cuantos ladrillos de la pared. O los hubieran aflojado para ahí esconder cosas. Porque también encuentran una cajita. Quitando el espejo que estorbaba un montón, encuentran una cajita. En esta cajita es de cartón. La abren y tiene un montón de artefactos que... Digo, sí se me hacen antiguos, pero no tantísimo como de 1920. O sea, sí se ven viejos. Pero esta caja ni siquiera se ve como tan antigua. Ni tan tan sucia. Y los objetos se me hacen como muy random. Ellos ni siquiera saben que es tan poco. Ok, recuerdan la mantita que les dije, la morada. Que aquí me confundí un poco. Realmente es que, según yo, es el mismo espacio donde estaba el espejo. Y ahora se ve que quitan la cobijita. Y cae una foto, un pedazo de foto que está así como roto. Que es una foto muy antigua, blanco y negro, de las que se tomaban antes. Los ojos de un señor están tachados. Y ellos comentan que los ojos de los niños están raros. Están como volteando hacia todos lados. Y pues se ve raro. Preguntan si tal vez esta sea la familia que vivía antes de que ellos compraran la casa. Ahora, recapitulando un poco. Recuerden que encontraron el cuarto secreto. Lo destruyeron. Ahí encontraron la Biblia. Suben al ático. Encuentran la maleta que está llena de objetos raros. También encuentran el espejo. Y cuando suben, se dan cuenta de que algo raro está pasando. Porque de repente encuentran como acomodadas cosas diferentes. Y como que de repente les avientan cosas y así. Como lo están viendo en este video. Como que algo cae. Esto que ven ustedes no creo que sean orbes. A mí se me hace que es más bien polvo que ellos están moviendo. Y que con el flash se hace así. La siguiente cosa que encuentran. Les digo, yo no sé por qué mientras van quitando. Por eso no van descubriendo más cosas. Porque cuando quitan algo como que no se ve. O no alcanzo a percibir si son diferentes partes. Porque el ático generalmente es así como un triangulito. Entonces mientras más van bajando en el triangulito. No sé si me voy a entender. Encuentran más ladrillos quitados. Y más cosas ahí. Esta ocasión encuentran una caja de madera. Que está cerrada. Y obviamente para abrirla tienen dos opciones. Entonces romperla a golpes o encontrar la llave. Lo cual pues deciden esperar a encontrar la llave. Pero está como llena. Pues sí, está tallada. Tiene un pentagrama también. Y sin la llave pues definitivamente no la pueden abrir. Ahora, aquí se me hace algo muy curiosito. Porque casualmente. Estaban moviendo las cosas cuando escuchan. No sé por qué no lo escucharon la primera vez. Y se ve que está grabando así el hombre. Que hay algo dentro del espejo. Entonces lo rompen. Y ¡oh sorpresa! Está la llave de la cajita que encontraron. Entonces no sé cómo sellaron el espejo ahí adentro de la llave. Pero bueno, lo rompen. Encuentran la llave. Y ahora sí abren la cajita. Lo que encontraron en esa cajita fue. Un, ya saben, esta planchita de la ouija como medio quemada. Un mechón de cabello. Otra llave. Y un collar. Lo cual nos da spoilers. Esto lo subieron hace dos días de cuando yo estoy grabando este video. Lo cual nos da spoilers de que van a encontrar otra cajita. U otra puerta. U otro objeto. Y que esta llavecita. Segunda llavecita que encontraron. Va a abrir lo siguiente que van a encontrar. No lo sé Rick. Tienen un link de un link tree. De que te lleva pues a un montón de otros links. Y ahí tienen un canal de YouTube. Que todavía no sube nada. Pero a mí se me hace que de aquí pues se van a lanzar para allá. Y tienen su Instagram. Que curiosamente en el Instagram me metí y dice. Ay, todavía no subimos nada. Pero próximamente vamos a publicar contenido. Porque es súper exhausto. Y hacer la pareja más como embrujada de TikTok. Entonces, bueno. Esto a mí me suena a que pues es puro contenido. Aprovechando. Y digo, pues se me hace una buena idea de entretenimiento. Que pues ellos restauran casas súper antiguas. Pues es obvio que yo creo alguna vez encontraron objetos. A lo mejor este sí es armado. Pero en base pues a otras experiencias que les pasó. No sé ustedes cómo ven. Vamos a ver los siguientes videos. Si encuentran otra cajita o así. Definitivamente pues sí está como... Pues sí, planeado. Se me hace como mucha coincidencia que... Oh, encontramos esto. Oh, pero el siguiente video para que lo vean. Ya encontramos cómo hacerle. Pero en ese encontramos lo siguiente. Y así no sé si me voy a explicar. No sé ustedes cómo ven. Pero bueno, fantasmitas, díganme en los comentarios si ya habían visto este caso. Si les gusta, si creen lo mismo que yo. Les digo, no, yo no lo sé Rick. Pero bueno, a mí le doy más a que es contenido nada más. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos y muchos abrazos. Bye. Chau.